6 y 17 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Están viendo unas espectaculares imágenes que nos han llegado hace tan solo unos minutos de la Guardia Civil rescatando en helicóptero en Cortes de la Frontera, en Málaga, a familias que por culpa de las lluvias se habían quedado en los tejados, en los balcones de sus casas, aisladas. Como digo, fruto de las fuertes lluvias que han caído en esa zona en las últimas horas braseros. Espectacular la imagen, ¿eh? Sí, y aparte de la encomiable labor de la Guardia Civil, yo también me quedo con dos datos, el de los cielos despejados, es decir, ahí luce el sol, ya ha pasado la lluvia, ya está lloviendo menos, pero fíjate los campos, fíjate las calles de lo que son calles normalmente en el pueblo y ahora son ríos, porque se han desbordado ríos, está lloviendo mucho y esta situación se está extendiendo por buena parte de la provincia de Málaga, sobre todo zonas de sierra y la mitad occidental. Y luego el susto brutal que te llevas de tener que subir al balcón o al tejado para huir de la lluvia, del agua que corre con tanta fuerza. ¿Me acompaña?